Hola amiguitos, aquí I2Kids en un nuevo video para el canal y continuamos ahora con este interesantísimo videojuego de carreras Un gran videojuego donde tenemos estos vehículos, tenemos que cruzar por caminos peligrosos amiguitos Hay varias opciones para poder jugar este interesantísimo videojuego Vamos a continuar con la siguiente parte de este videojuego Recuerden que si les gusta el video den un buen like, suscribanse al canal y si desean jugar este videojuego El link del videojuego estará en la descripción del video Así que recuerden amiguitos cuídense y comencemos con el videojuego Gracias por ver 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 el videojuego Gracias